Mucha atención que a un hecho de intolerancia y a la ingesta de licor atribuyeron las autoridades la muerte de un agricultor en el corregimiento de Barragán, zona montañosa de Tuluá. Según la policía del segundo distrito, el homicidio de Carlos Andrés Grisales Pérez, de 33 años, se perpetró este lunes hacia las 7 de la mañana en medio de una riña que se generó en vía pública. Lo que se ha establecido es que el labriego se encontraba departiendo con varias personas y que se inició una trifulca, llevando él la peor parte. Sin que se conozca los responsables de este hecho, Grisales Pérez falleció como consecuencia de las múltiples heridas que le causaron con arma cortopunzante. Entretanto, unidades adscritas al batallón de alta montaña que hacen presencia en la región asumieron la investigación del caso para tratar de ubicar a los responsables de este homicidio.